noventa y dos puntos siete tocando unas buenas cinco de la tarde con 37 minutos tenemos invitado de lujo sin comer nadie yo creo que te había tenido sin comer como nosotros bueno de repente cuando la mamá de mis hijos se enojaba conmigo también llegaba yo en la noche si hoy hay algo de cenar o algo que sea no vayáztelo tú sí 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 oye teníamos teníamos tenemos dos boletos para darle al público que hable por teléfono ahorita y contesta una pregunta dos boletos para el monólogo de mañana en nueva york ahí en el en el queen's college en el colón el colón auditorio y dos boletos para new jersey que va a ser el teatro park el pasado mañana sábado exactamente exactamente entonces ya tenemos personas que estén ahí esperando para la pregunta primero la gente que está suena y suena la llamada vamos a levantar el teléfono pero la pregunta sería la pregunta sería nombre nombre a tres personas que no sean ni jordi ni yo o sea no puede ser ni jordi ni yo exactamente tres personas tres nombres de los actores o actrices que participaron en en todos estos años en otro rollo super tres nombres de hombres o mujeres pero tres nombres no vale el de jordi y el de servidor exactamente 1877 808 92 70 con quien tenemos el gusto hola 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 qué tal no soy yo el loco muy bien amor oye ya viste la pregunta para ganarte dos boletos no lo escuché porque estaba esperando bueno rápido te lo digo nómbrame a dos actrices o dos actores de otro rollo pero no se vale nombrar ni a jordi ni tu servidora del ramones a mauricio uno mauricio que mauricio castillo es uno te faltan dos davis platas davis platas dos te falta una roxana castellano venga oye que oye dónde para dónde van a ser los boletos para nueva york o new jersey para donde queremos donde 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 vives en nueva york ok entonces ya tienes ahí tus tickets para que te vayas el día de mañana viernes ahí en el colden auditorio de queens para que no te pierdas estos monólogos con adam ramones permíteme tantito corazón vamos a tomar tus datos ahora hay que hacer otra pregunta porque está ya no ya se la sabe sí 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 entonces digan en qué canal en qué canal en méxico en qué canal en méxico pasaba otro rollo en qué canal aunque sea no 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 aquí lo pasaba un visión los sábados en la noche no en méxico en qué canal pasaba otro rollo tal y vale pero ahora tiene que ser alguien de new jersey no sería bueno sería bueno aunque sea de aquí que se trasladen para allá digo pues ya fue mucho con los boletos se está ahorrando lo de los tickets porque gasten algo para que se vaya a ver con quién tenemos el gusto alejandro chávez alejandro chávez cómo estás escuchaste la pregunta no yo estoy caminando en la calle no puedo escuchar la radio entonces ahí te va ahí te va en qué canal salió otro rollo en méxico en el canal que en el canal en el 13 no gracias por participar caray pero bueno saludo vamos a ver con quién anda por acá el ojo el ojo aló con michelle roble michelle cómo estás michelle hablada cómo estás un beso hola no llores no llores no llores no llores oye amor hicimos una pregunta la escuchaste o no 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 mi amor esa pregunta ya pasó en qué canal se veía otro rollo durante tantos años en méxico no aquí aquí pasaba en univisión en el 5 eso muy bien canal 5 ok ok en xhgc canal 5 y se transmitió los martes verdad los los martes se transmitió los martes los martes la noche oye mi amor no cuelgues te ganaste dos boletos donde te quedas cerca en new york o new jersey no en new york queen mira cayó eso fue de verdad una verdadera coincidencia qué bueno permíteme tantito entonces vamos a permíteme vamos a tomar tus datos oye muy bien mi amor te mando un besote ya tienes dos boletos para el monólogo cuídate mi vida cómo las traes las traigo las traes muertas y eso que es la primera vez que no te has ni rasurado no me he bañado no he comido estos me traen explotándome en promoción por eso te vemos más delgado oye adan tú tuviste presentación anoche bueno de teatro en méxico sí el lunes estuve en león con esto que se llama el tenorio cómico que es muchos comediantes en una obra de teatro divertidísima la verdad es divertidísima estuvimos en en león guanajuato hicimos todo el bajío bueno parte del bajío león guanajuato en irapuato y en salamanca y de salamanca terminamos a las 12 de la noche 12 y media y salí en el autobús con todos los compañeros en un autobús privado para nosotros salimos rumbo a la Ciudad de México y por ahí de Querétaro que es cercano a la Ciudad de México me estaba esperando ya mi chofer se paró el autobús me cambié a la camioneta y vámonos volando al aeropuerto a la Ciudad de México por si no nos agarraba el vuelo de la 640 que venía de México a Nueva York llegué aquí no he comido no tuvieron el detalle para llevarme algo a la camioneta ni de comer reprobable reprobable creen ellos que me voy a levantar mañana para hacer el noticiero de mi visión están locos están locos no hombre están locos oye pero no saben tratar a un artista no saben tratar a un artista yo traje unas tortas hace rato pero la verdad es que era más canija el nombre a lo mejor no viene yo creo que no va de venir y te las echaste papá y las tuve que invitar porque darme con una charla oigan por cierto tenemos algún detalle que comentarles a ustedes en este momento a partir ya de este momento ya está a las 8 de la noche nos informa aquí producción y también nuestros amigos de Granovol Entertainment si en este instante compra un boleto se lleva otro gratis llamando en este preciso momento al 718-813-2734 y uses la clave monólogo New York para la gente que quiere ir a los monólogos el día de mañana y si quieres ir el sábado entonces marcas el 201-926-5019 y usas la clave monólogo New Jersey ok compras un boleto y el otro te lo llevas gratis será verdad será verdad no si claro hay que hablar con ellos aquí está no si es verdad eso es todo no escuché bien la promoción pero es de aquí a las 8 de aquí a las 8 de aquí a las 8 si hablas a los teléfonos y dice la clave monólogo New York si es que quieres la promoción o monólogo New Jersey exactamente hay otro número de teléfonos lo vamos a estar repitiendo de verdad de aquí a las 8 unas cuantas horitas que tienes para comprar uno y regalarlo al otro está bien está bueno está buenísimo y aparte es de los de Amero atrás exactamente los del hombre araña hasta Amero atrás allá atrás casi como a dos cuadras del teatro vas a poder hasta cambiar el bombillo por ahí de favor si lo puedes cambiar te lo agradecemos oye Adal mil gracias gracias José Luis yo voy a estar mañana por allá contigo y el día sábado me dieron la oportunidad dígate que estaba yo preguntándome si vas a ir o no este bueno para mis fans que nada más es una mi esposa que vas a ir no vas a ir nos vamos a ver primero adiós el día de mañana y pasadito mañana de verdad será un gusto enorme estar por ahí con tú dale papá dale papá y deseamos de todo corazón de todo corazón que coma sabroso pues espero no veo claro no veo claro no veo claro ya 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 no te entretengo más porque tienes que comer ese es el 92.7 gracias Adal se te quiere se te quiere yo los estimo gracias gracias ya de comer ya viene ya viene ya viene gracias 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 Gracias.